Decenas de actores participarán en la dramatización de las 13 estaciones que comprende el Santo Viacrucis en San Isidro de El General. El recorrido iniciará con la interpretación de la primera estación donde Jesús es sentenciado a muerte. Luego se siguen por diferentes calles donde se mostrará cada una de las estaciones y culmina al costado norte de la Catedral de San Isidro de El General, donde será la crucifixión de Jesús junto a dos ladrones. Bueno, el recorrido igual se sale aquí de la Catedral, se baja aquí por todo este sector aquí de la... hacia... El costado sur hacia el estadio. Exactamente, exactamente. Y tomando la calle que va por el banco de Costa Rica, se sube bastante arribita, ¿verdad? Y en lo que es la antigua ferretería, Xiomara, bajamos nuevamente para llegar nuevamente aquí a la Catedral. Precisamente como si se tratara de la época de los apóstoles y como si se estuviera viviendo en vivo la muerte de Jesús en el Calvario, así se dramatizará el Viernes Santo por la ciudad generaleña por parte de la hermandad de Jesús Nazareno de Pérez Celedón. Para este vía cruce se utilizarán prendas y decoraciones alusivas a esos tiempos. Son tres estaciones, ¿verdad? Y cada una de estas estaciones tiene su dramatización, se hace muy vivencial el asunto. Entonces, ojalá que puedan participar, tráiganse sus tenis, tráiganse su bloqueador, su protección solar, etc. Porque ojalá que Dios nos premie con un bonito clima para que podamos disfrutar espiritualmente, ¿verdad? De ese gran acontecimiento que es una forma también de externar nuestra fe y también de conmemorar y de contemplar pues lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y lo sigue haciendo. Este Viernes Santo también habrá actividades en la tarde y noche. En las horas de la tarde, a partir de las cinco, vamos a tener oficios propios del Viernes, como lo son la meditación de las siete palabras a las cinco de la tarde, a las cinco y media, lo que es propio de la liturgia, lo que llamamos los oficios del Viernes Santo, que comienzan en silencio con la entrada del que preside aquí en la catedral, la postración ante la cruz y, bueno, la lectura de la pasión, la meditación, las oraciones que hacemos por diferentes intenciones que la misma iglesia nos pide y también, pues, lógicamente habrá una breve reflexión. Ese día se hace un gesto de adoración de la cruz, todos los fieles están invitados a ello. Hasta antes de la pandemia se hacía una filita para que las personas fueran y bien, pues, besasen la cruz o pasaran su mano y se asignaran. Pero después de la pandemia lo que se hace es una elevación de la cruz y todo mundo desde sus asientos va a hacer ese gesto de adoración. Se dará la comunión y, por supuesto, después la bendición y entramos en una actitud de silencio hasta el sábado santo. Los invitamos a observar a partir de las cuatro de la tarde la transmisión de la procesión del Santo Vía Crucis aquí en TV Sur, Pérez Celedón. Pérez Celedón